Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. El presidente del conjunto blanco tan solo necesita un par de fichajes para hacer un equipo prácticamente imbatible. El modelo de Santiago Bernabéu es fichar a los mejores jugadores del mundo, dijo Florentino Pérez tras hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo, allá por el año 2009. Como suele ser habitual, que acertado estaba el presidente del Real Madrid. Prueba de ello es que el conjunto blanco ha vivido su segunda época de mayor gloria durante la década pasada. Cuatro Champions en cinco años lo corroboran y todo ello ha sido, en gran parte, por mérito de Florentino Pérez. El mandamás blanco se ha caracterizado por fichar a los futbolistas más destacados del momento. Desde que llegó en el año 2000 lo demostró con la llegada de Luis Figo. Al portugués le siguió Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham. Un auténtico lujo de futbolistas que conformaron el famoso Real Madrid de Los Galácticos. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Corría el año 2006 cuando el presidente decidió echarse a un lado por problemas en la entidad. No obstante, tal y como pasó al principio de la década, tuvo que volver para salvar al Real Madrid de una deuda impresionante. Como suele ser habitual, su gestión económica fue impecable y volvió a traer a los mejores del mundo. Cristiano Ronaldo, Kaká y Karim Benzema en un mismo año. Este fue el inicio de un equipo campeón. Con el paso de los años se fueron incorporando jugadores como Luka Modric, Toni Kroos, Rafael Bereni y un largo etcétera que consiguieron dominar el planeta fútbol. La transición en el cambio generacional no es nada sencilla, pero Florentino está cerca de volverlo a hacer. Jude Bellingham, el nuevo Zidane. El fichaje del verano, Bellingham, llegó como uno más. El inglés ha sorprendido a todos, llegando al punto de que es el nuevo ídolo en la capital. Lo mejor de todo es que tan solo tiene 20 años y dispone de una carrera por delante para hacer historia, tal y como hizo su ídolo, Sinedine Zidane. Bajo la batuta del ex del Borussia Dortmund, el madridismo tiene motivos más que de sobra para ilusionarse. Sin ir más lejos, esta campaña su equipo solo ha perdido dos partidos. Va por buen camino en la liga y en Europa se dan las condiciones para soñar con la decimoquinta. Qué bonito sería. La ilusión por la orejona siempre está presente en Chamartín. Ujey, Vinicius. Hace varias temporadas recaló en Madrid un joven Vinicius Junior. El brasileño se ha convertido en uno de los mejores del mundo gracias a su esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Empezó siendo objeto de risas por sus fallos, pero con el paso de los años ha empezado a meterla, pelotita, y ese chaval del que se mofaban, ahora es insultado en los diferentes estadios de España, fruto del miedo y temor que le tienen. Se ha convertido en una pieza indispensable en los esquemas de Carlo Ancelotti. Siempre genera mucho peligro por su banda y podría ser similar a aquel Luis Figo que se maravilló en el Bernabéu. ¿Lo mejor? Kevini tendrá más recorrido en el feudo de la castellana. Solo tiene 23 años, vaya futuro. Camavinga, el fichaje que no hizo ruido. Llegó sin hacer ruido durante los últimos días del verano del 2021. De hecho, muchos no sabían ni de su existencia. Sin embargo, de un momento para otro fue nombre propio en los diferentes medios de comunicación de España. Camavinga se convertía en nuevo jugador del Real Madrid y no tardó mucho en demostrar su potencial. Su juego es muy similar al que realizaba Fernando Redondo. El argentino maravilló a la parroquia merengue y el francés ya lo está haciendo. Además, juega donde le pongan, aunque en el puesto de pivote es donde más deslumbra. Verlo en acción es un espectáculo y tan solo tiene 21 años. ¡Qué gran lujo! Militao, el Fernando Hierro de Brasil. Es el gran ausente del presente curso. Se lesionó en la jornada 1 y hasta el momento no ha podido reaparecer. El equipo lo ha echado de menos porque estamos hablando del que era el mejor central del mundo. Sus características, similares a las que tenía Fernando Hierro, lo convierten en un zaguero único. Llegó procedente de Loporto sin apenas repercusión. Incluso, se decía que podía jugar en el lateral derecho, pero nada más lejos de la realidad. Con el paso de los años se ha convertido en el jefe de la defensa y en un mes, aproximadamente, estará de vuelta. Es el mejor refuerzo para la parte decisiva del curso. Hendrik, el próximo en llegar. Se ha convertido en costumbre levantarse en España y ver goles y acciones de Hendrik que están a la altura de los elegidos. Sus cualidades son impropias en un crío de tan solo 17 años y es difícil no ilusionarse con él. Al igual que ya hizo Ronaldo Nazario, el brasileño ha sido convocado con la selección absoluta de Brasil siendo aún menor de edad. Su potencia, cambio de ritmo y olfato goleador son cualidades que recuerdan a las del mítico delantero centro. Por tanto, es muy complicado no ilusionarse con él. Es pronto, cierto, pero parece que es un elegido para triunfar con la elástica merengue. Faltan dos piezas. En la zona noble de Chamartín consideran que están a tan solo dos piezas de cerrar el círculo, o sea, de hacer un equipo prácticamente imbatible. Una de ellas es la del lateral izquierdo. Suena Alfonso Davies, que es lo más parecido a Roberto Carlos en la actualidad. Dentro del club son optimistas con la operación y parece que se puede llegar a efectuar. Sería otro fichaje de época. La pieza restante, y la más compleja, es la de la portería. Thibaut Courtois es el mejor arquero del mundo, pero ya supera la barrera de los 30. Por ello, desde el Madrid están buscando un guardameta de futuro que pueda ser como Iker Casillas. Así pues, madridistas, hay motivos para estar ilusionados. Florentino Pérez está cerca de volverlo a hacer y crear un equipo legendario, que no solo tiene presente, sino también futuro. Todo esto con el nombre de Kylian Mbappe y Erling Allen en el horizonte. Pongámonos cómodos ya que todo hace indicar que se presentan tiempos de gloria y éxitos para el real. La Cibeles sonríe. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.